El líder espiritual del señor B Aplauso espontaneo, completamente Si, si, sobre todo si no se juega tanto Y van a estar las estadísticas, tío La primera Si, el de va, sigue, sigue Eh, Raúl, nano Aplauso espontaneo Aplauso espontaneo Aplauso espontaneo Aplauso espontaneo Aplauso espontaneo Aplauso espontaneo ¿Vale? Aplauso espontaneo ¿Vale? ¿Ves? Pone, grabas y con eso se sucede Para dentro, para abajo y para arriba ¿Vale? Y grabar que es que... Nada, ves que pone ahí grab Está grabando Si, si, está grabando Ya está grabando Y grabar, a ver si le graba un triple a tu hijo Para ahí de tres, para ahí de tres Para ahí de tres ¡Sí, señor! Aplausos 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 Vamos ahí, Raúl. Bien, Robert. ¿Qué número? Vamos a hacerlo internacional, hostia. Hostia, habéis cogido siete puntos. Puede ser medio partido, eh. Estamos un poquito pendientes arriba de los tiradores, ¿vale? Alcantó que arriba el estilo. Aquí solo hay un tirador que es Raúl. Nueve. Número. Personal del nueve. Nueve. Segunda. Corta abajo. Muy bueno. Ahí está. Cortes, cortar, cortar. Ahí, cortes. Calde azul. Baja. Calde. Dale bien, David. Venga, Raúl. No, caballos. Calde aquí. No lo llevan. Cortes. Cambio, cambio, va. Pensa, va. A ver si vamos ganando. Ibai. Vale, cambiamos hombre. Salvaros. Mano, tú ahí. Sácalo. Salvaros. Salvaros. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Por Catarroja no aparezcas, eh. No, no. Al pabello no vas a entrar, eh. ¡Ajo! 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 ¡Ajo David! ¡Ajo ese ahí! ¡Ajo ese ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa! ¡Ajo! 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 ¡Hombre! ¡Joder! ¡Pero si pasaba por ahí se la ha picado! ¡Pero si pasaba por ahí se la ha picado! ¡Primera! ¡Primera! ¡No, el plato del plato del plato! ¡Cara que hacía el terreno! ¡Eeeh! ¡Nasta de manu! ¡Se mojó, a mojador! ¿Ya lo usa para quirecer o no? ¿Cuánto vamos? Cuarenta Bien, bien o no Árbitro, bien, ¿qué pasa? Ah, pero Ferri, pita falta y que no se rieguen tan, no, no, es que deberes Es un crack Y eso no lo habéis grabado, desgraciado Eso lo ha jugado al partido Eso lo ha grabado, Jaime Cuando llevemos cinco minutos avísame, ¿vale, chiqui? Buena, Robert, buena Está bien Bien, Manu, bien Bien, Manu, bien Ahora sí que son tics, hostia, macho Pero qué desahogado Y pinta técnica a la mesa Tú a la ayuda, tú a la ayuda, Manu Tú a la ayuda Sí, a Manu lo bajamos Buena, Robert, buena A Manu solo le mueve para enfocarlo en el mar Bien 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 Quedan 5 minutos, ¿Cinco ya? Vale. Atrás, pichad. No pita nada. Ahora no te inventas, pero no te vayas. No pita nada. Ahora no te inventas, pero no te vayas. Otro. ¡Ahí está, Raúl! Suma y sigue. Raúl, falta uno. Sí, si ahora 5. 59, 64. No quiero. No quiero. No va. No, no, no. No, no, no. Raúl, Raúl, Raúl. Vale, Profita Baisera. Lástima. Vale, sin falta. Sin falta, Raúl. No, te lleva. No, te lleva. No, Ferri. Es que me ha llegado. Sí, me aporta. Ah, tío. Qué incútil. Ahora el partido. No es allí. ¡ pretty much! Que poca vergonia que te lleve, macho. Que poca vergonia que te lleve. Venga. Vamos aquí, por favor, bóncate que picha un poquito. Yo tengo que verbo. Fijate un poquito que picha. ¿Cómo vamos? 61-64 ¿Cómo van? Dos abajo quedan Dos bajos Buenas Ángel, Ángel, no te la vamos a quitar nunca Cuidado los bloqueos abajo, por grande, 34-64 ¿Cuánto es esto, por favor? Empate ¿Empate? ¿Cuánto queda? Bueno, Víctor ¿Cuánto queda, duro? Nuevo Vamos, grabar Está grabando ya Último minuto No Vale, a mí le cago ante el balón Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Cómo comes? Dos arriba Dos arriba Vamos, coño, va No, 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 por Dios Para lo Carlos, por Dios Arráncalo, Carlos Aguanta, 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 aguanta Ya se ha acabado ya Ya se ha acabado ya Aguanta 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 Dos abajo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, posesión Aguanta 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 Aguanta, aguanta, aguanta 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 Gracias.